Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy, nos sumergimos en un tema que nos tira a todos de miedo. Empleo juvenil en China. ¿Sabías que la economía de este gigante asiático no se está recuperando como se esperaba? Y los jóvenes están siendo los más afectados. Vamos a desgranar un artículo de Invecin.com que arroja luz sobre esta preocupante situación. La tasa de desempleo juvenil en China cae levemente tras dos meses consecutivos de subidas. Efectivamente. Es un tema que nos interpela a todos. China juega un papel crucial en la economía mundial. Y lo que ahí sucede, bueno, pues tiene repercusiones globales. Empecemos por lo básico. ¿Cuál es la situación actual? El artículo nos dice que la tasa de desempleo para jóvenes entre 16 y 24 años, en zonas urbanas de China, se situó en un 17,6% en septiembre de 2024. Una cifra que, quínglanos, si bien es ligeramente inferior al récord del 18,8% de agosto, sigue siendo alealmante. Y no olvidemos que este dato refleja una nueva metodología, implementada por China a finales del año pasado, que excluye a los estudiantes para centrarse en quienes buscan empleo activamente. Es decir, que la situación es incluso más preocupante de lo que parece a simple vista. ¿Pero a qué se debe esta crisis del empleo juvenil en China? Hay varios factores en juego. Por un lado, tenemos la oleada de graduados universitarios, que inunda el mercado laboral cada año, este año. La cifra récord de 12 millones de nuevos graduados ha intensificado la competencia por los puestos de trabajo. 12 millones. Es una cifra abrumadora. Imaginemos la presión que deben sentir esos jóvenes al competir por un puesto, en un mercado laboral ya de por sí saturado. Exacto. Y a esto se suma la ralentización de la economía china, que no está creciendo al ritmo esperado. Menos crecimiento económico se traduce en menos oportunidades laborales, lo que genera un círculo vicioso difícil de romper. Y este panorama económico incierto está creando una atmósfera de pesimismo entre los jóvenes chinos, que se enfrentan a un futuro mucho menos prometedor que el que tuviera en generaciones anteriores. Sin duda. La incertidumbre y la falta de oportunidades pueden tener consecuencias devastadoras, no solo a nivel económico, sino también social y psicológico. Es un cóctel explosivo. Pero ¿por qué debería importarnos esto a nosotros aquí en España? ¿Cómo nos afecta la crisis del empleo juvenil en China? Vivimos en un mundo globalizado e interconectado. Lo que sucede en China tiene repercusiones en todo el planeta. Una economía china debilitada puede afectar al comercio internacional, a las inversiones, incluso al precio de los productos que consumimos. Hasta decir que lo que ocurre en China no se queda en China. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que la frustración de los jóvenes derive en inestabilidad social. Exacto. El descontento social en China. Un país con un gobierno autoritario. Podría tener consecuencias impredecibles. No podemos ignorar el riesgo de protestas o disturbios, que podrían desestabilizar aún más la región. Y no olvidemos el impacto en el consumo. Si los jóvenes chinos no tienen ingresos, no pueden consumir, esto afecta no solo al mercado interno de China, sino también a la demanda de productos y servicios a nivel global. Precisamente. La falta de consumo interno en China puede tener un efecto dominó en la economía mundial, afectando a las exportaciones de muchos países, incluido España. Entonces, ¿qué está haciendo China para afrontar esta crisis? ¿Qué medidas están tomando para reactivar la economía y generar empleo? Especialmente para los jóvenes. El gobierno chino es consciente de la gravedad del problema y ha puesto en marcha una serie de medidas para intentar revertir la situación. Recientemente, han anunciado un paquete de estímulos económicos que busca dinamizar sectores clave como el financiero, el inmobiliario... ¿Y el mercado de valores? Suena ambicioso. ¿En qué consisten exactamente estas medidas? ¿Y serán suficientes para sacar a China del atolladero y dar esperanza a sus jóvenes? Bueno, en cuanto al sector financiero. En cuanto al sector financiero, el gobierno chino busca facilitar el acceso al crédito para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que son los que generan más empleo. Es decir, darles un balón de oxígeno a las empresas para que puedan contratar a más gente. Exactamente. En cuanto al sector inmobiliario, que como ya hemos comentado, es un pilar fundamental de la construcción. Se están implementando medidas para reactivar la construcción, facilitar el acceso a la vivienda... ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? ¿Qué medidas concretas se están tomando? Bueno, se están ofreciendo incentivos fiscales a las empresas constructoras. Se están simplificando los trámites para la obtención de licencias de construcción. Y se están lanzando programas de ayuda para la compra de vivienda. Suena bien sobre el papel. Pero, ¿será suficiente para reactivar un sector tan golpeado por la crisis? Es difícil saberlo con certeza. Algunos expertos creen que estas medidas serán un revulsivo para el sector inmobiliario, mientras que otros son más escépticos. Y creen que se necesitan medidas más contundentes. Y en cuanto al mercado de valores, ¿qué se está haciendo para estimularlo? Se han implementado medidas para aumentar la liquidez de mercado y fomentar la inversión, con el objetivo de generar un efecto positivo en la economía real. ¿Y eso cómo se come? ¿En qué se traduce para el inversor de a pie? Bueno, se han reducido las comisiones por la compra-venta de acciones, se han flexibilizado las normas para la entrada de capital extranjero en el mercado chino, y se han lanzado campañas de promoción para atraer a nuevos inversores. Suena interesante. Pero, ¿crees que estas medidas serán suficientes para reactivar la economía y generar los empleos que tanto necesitan los jóvenes chinos? Esa es la gran pregunta. Algunos analistas son optimistas y creen que el paquete de estímulos, junto con otras medidas que está implementando el gobierno, tendrá un impacto positivo en la economía a medio plazo. ¿Y qué opinan los más pesimistas? Los más pesimistas argumentan que el paquete es insuficiente y que se necesitan medidas más contundentes para enfrentar la magnitud de los desafíos. Argumentan que la deuda de China es ya muy elevada y que un mayor gasto público podría agravar la situación. Claro, es un arma de doble filo. Por un lado, hay que estimular la economía, pero por otro lado, no se puede disparar la deuda hasta límites insostenibles. Exactamente. Es un equilibrio delicado. Y a todo esto hay que sumarle que la situación del empleo juvenil no es un problema aislado, sino que está estrechamente relacionado con otros desafíos que enfrenta China. ¿A qué te refieres? Me refiero a la desaceleración económica, a la crisis demográfica, a la creciente desigualdad. Son problemas complejos que se retroalimentan y que dificultan la búsqueda de soluciones. Es como un rompecabezas en el que todas las piezas están conectadas. ¿Y cómo encaja la crisis demográfica en todo esto? China tiene una población envejecida con una tasa de natalidad muy baja. Esto significa que cada vez hay menos jóvenes en edad de trabajar, lo que a su vez reduce la fuerza laboral y lastra el crecimiento económico. Es decir, que no solo hay que crear empleos, sino que también hay que hacer frente a un problema demográfico, que por lo que dices, parece bastante grave. Así es. Y no olvidemos la creciente desigualdad, que también tiene un impacto negativo en el mercado laboral. La brecha entre ricos y pobres se está ampliando en China y esto genera tensiones sociales y limita las oportunidades para los jóvenes de familias humildes. Es un panorama complejo, sin duda. ¿Y qué soluciones se plantean para afrontar estos desafíos a largo plazo? Bueno, no hay una varita mágica que pueda resolver todos estos problemas de la noche a la mañana. Claro, eso sería demasiado fácil. Se necesitan reformas estructurales profundas que transformen el modelo de desarrollo chino. ¿Y en qué consistirían esas reformas? Se trata de transitar hacia un modelo que se base más en el consumo interno y en la innovación, que genere empleos de calidad y que sea más respetuoso con el medio ambiente. Suena bien. Pero, ¿cómo se puede lograr eso en la práctica? Se necesita una combinación de políticas fiscales, monetarias y sociales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Por ejemplo, se podrían reducir los impuestos a las familias para aumentar su poder adquisitivo y estimular el consumo. Tiene sentido. ¿Y en cuanto a las políticas monetarias? Se podrían flexibilizar las condiciones de acceso al crédito para las empresas, especialmente para las pymes, que son las que más empleo generan. A nivel social, ¿qué medidas se podrían implementar? Se podría invertir en educación y formación profesional, para dotar a los jóvenes de las habilidades que demanda el mercado laboral. También se podrían reforzar las políticas de protección social, para que los jóvenes que no encuentran trabajo tengan una red de seguridad. Son medidas que requieren un gran esfuerzo y una visión a largo plazo. ¿Crees que el gobierno chino está dispuesto a asumir ese reto? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que China se enfrenta a un momento crucial en su historia. Un momento en el que se juega su futuro, no solo económico, sino también social y político. Exactamente. Y las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán el rumbo del gigante asiático. Un rumbo que, como ya hemos visto, nos afecta a todos. Y ahora me gustaría preguntarte por algo que me ha llamado la atención del artículo que estamos analizando. Dime. Se habla de una falta de confianza en el sector privado. ¿Qué significa eso? ¿Y qué impacto tiene en la situación del empleo juvenil? Bueno, la falta de confianza en el sector privado se refiere a la percepción de que el gobierno chino no ofrece suficientes garantías a las empresas privadas, lo que desincentiva la inversión y la creación de empleo. Es decir, que los empresarios no se sienten seguros invirtiendo en China porque temen que el gobierno pueda cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Exactamente. Y esto es especialmente preocupante para los jóvenes, ya que las empresas privadas son las que generan la mayor parte del empleo en China. Claro, si las empresas no invierten, no crean puestos de trabajo, y los jóvenes se quedan sin oportunidades. Así es. Y esto genera un círculo vicioso, difícil de romper. Es una situación compleja con muchas aristas. Y ahora me gustaría que profundizáramos un poco más en las causas de la ralentización de la recuperación económica china. ¿Cuáles son los factores clave que están lastrando el crecimiento del gigante asiático? Bueno, hay varios factores en juego. Acá. Por un lado. Bueno, hay varios factores en juego. Por un lado, tenemos la débil demanda interna. Los consumidores chinos no están gastando como antes, en parte debido a la incertidumbre económica y a la falta de confianza en el futuro. Claro, si la gente no tiene claro qué va a pasar mañana, es lógico que se lo piensen dos veces antes de gastar su dinero. Exacto. Y a esto se suma la débil demanda externa. La economía global se está desacelerando, lo que significa que hay menos demanda de productos chinos en el exterior. Es decir, que China no solo tiene problemas internos, sino que también se ve afectada por la situación económica global. Así es. Y a estos factores hay que sumar otros como la crisis inmobiliaria, la deflación y el exceso de capacidad productiva en algunos sectores. No suena que la economía china tiene varios frentes abiertos. Sí, es una situación compleja, pero volviendo a la situación de los jóvenes, a pesar de este panorama tan desalentador, hay quienes están buscando alternativas y tratando de abrirse camino. Me alegra oír eso. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las estrategias que están adoptando los jóvenes chinos para afrontar esta crisis laboral? Claro. Algunos optan por seguir estudiando, especializándose en áreas con mayor demanda laboral o incluso buscando oportunidades en el extranjero. Es decir, invertir en su formación para aumentar sus posibilidades de encontrar un buen trabajo. Exactamente. Otros están apostando por el emprendimiento, creando sus propias empresas y generando sus propios puestos de trabajo. Emprender en China en estos tiempos no debe ser fácil. Sin duda es un reto, pero también hay oportunidades. China tiene un ecosistema emprendedor muy dinámico con un gran potencial de crecimiento, especialmente en el sector digital. Claro, China es un gigante tecnológico a nivel mundial. Yeah. Imagino que ahí hay muchas oportunidades para los jóvenes con iniciativas. Así es, sectores como el comercio electrónico, la inteligencia artificial, la biotecnología o las energías renovables están en auge en China y muchos jóvenes están aprovechando estas oportunidades para crear empresas innovadoras. Es decir, que la crisis está impulsando a muchos jóvenes a convertirse en creadores de empleo, no solo en buscadores de empleo. Exactamente. Y esto es algo positivo, ya que el emprendimiento puede ser un motor de innovación y crecimiento económico. Claro. Una nueva generación de empresarios puede ayudar a dinamizar la economía china y crear las oportunidades que tanto necesitan los jóvenes. Precisamente. Y este fenómeno no se limita a China. En todo el mundo estamos viendo un aumento del interés por el emprendimiento entre los jóvenes que buscan alternativas a los trabajos tradicionales y quieren ser dueños de su propio destino. es una tendencia global impulsada por la tecnología, la globalización y la búsqueda de un mayor propósito en el trabajo. Hablando de tendencias globales, ¿qué lecciones podemos extraer de la situación del empleo juvenil en China? ¿Qué podemos aprender de la experiencia en China? Bueno, creo que la principal lección es que en ningún país es inmune a las crisis económicas y que la globalización hace que todos estemos interconectados. Lo que sucede en China nos afecta a todos en mayor o menor medida. Es decir, que no podemos mirar para otro lado. Exacto. Otra lección importante es la necesidad de invertir en educación y formación de calidad que se adapte a las necesidades del mercado laboral actual y futuro. Formar a los jóvenes para los trabajos de mañana. Precisamente. En Mésica también es fundamental fomentar el espíritu emprendedor y crear un entorno favorable para la creación de empresas. Es decir, no solo preparar a los jóvenes para encontrar trabajo, sino también para crearlo. Así es. Y por último, creo que la situación china nos recuerda la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional. En un mundo globalizado, los problemas de un país pueden afectar a todos. Exactamente. Es necesario trabajar juntos para buscar soluciones a los desafíos globales como el desempleo juvenil que no conoce fronteras. Una reflexión muy necesaria en los tiempos que corren. Y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en nuestro viaje al corazón del empleo juvenil en China. Un tema complejo con muchos matices y aristas pero que nos afecta a todos. Así es. Y un tema que sin duda seguiremos analizando en futuros Deep Thights. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que te haya resultado informativa y te haya dado una nueva perspectiva sobre este desafío global. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Hasta la próxima. Hasta pronto.